Y el presidente de la República, Luisa Binader, advirtió que en su gobierno no se permitirá que ningún rango esté por encima de la ley en República Dominicana. Susana Castaños está en vivo y nos tiene detalles. Saludos efectivamente con tono energético y con varios golpes en la mesa. El mandatario hizo la advertencia tras ser abordado en torno al caso donde un arraso de la Policía Nacional resultó agredida por un diputado. Tras ser abordado por la prensa, Luisa Binader en un encuentro sostenido la mañana de este martes, también abordó otros temas respecto al asesinato del coronel Israel Rodríguez Cruz el pasado 24 de diciembre a manos de dos agentes de la Policía Nacional en MAU y dijo que ahora toca a la justicia esclarecer el móvil del lecho de sangre. Escuchemos. Primero, desde el gobierno, vi ayer y creo que es lo conveniente y lo que procede es que el cabo de la policía, que una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley. Abinadero ofreció estas declaraciones luego de la firma de un convenio para la afiliación de más de 39 mil policías al Senasa Premium. Amplia cobertura médica en las prestaciones de servicio. Son solo algunos de los beneficios que tendrán los agentes del orden. Escuchemos. Esto va a conllevar que más de 39 mil miembros de nuestra policía pasen a este plan, que es el mejor plan disponible del seguro de Senasa, sin costo adicional para los miembros del cuerpo policial. Y yo les pregunto a los dominicanos, ¿quién necesita más un seguro, el mejor seguro, de todos los funcionarios públicos, de los miembros de la Policía Nacional, que cada día arriesgan su vida en las calles? Nosotros, como servidores públicos de cumplimiento de ley, nos sentimos altamente orgullosos y agradecidos por la gestión realizada del señor Ministro de Interior y Policía a los fines de garantizar una salud en igualdad de condiciones a todo el talento humano de nuestra Policía Nacional. Señalar que el presidente Abinader también exigió al gobierno de Haití cumplir con las leyes y detener las migraciones hacia territorio dominicano. Otro aspecto, y es en lo que concierne al ámbito sanitario, fue que el presidente Luis Abinader advirtió a la población que de no seguir con las medidas y protocolos sanitarios para el feriado de Año Nuevo, se tomarán medidas más drásticas, además de llamar a la precaución, al cuidado, para así mantener estos protocolos y poder contener la COVID-19 que ha experimentado un aumento en los últimos días. Nosotros seguiremos aquí apostados en Palacio Nacional. Se supo que el mandatario sostiene en estos momentos una reunión con el Gabinete de Salud, la acostumbrada reunión de los martes, para abordar la situación de la pandemia en el país, entre otros aspectos, en torno al ámbito sanitario. Es todo lo que tengo, más adelante volveremos a conectar en las demás emisiones. Con esto, retorno con ustedes al estudio.